¿Sí? ¿El sonido vamos bien? ¿En cámara? ¿Sí? Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa, donde le habíamos invitado para hablar de las propuestas de resolución que el Partido Popular iba a debatir en el día de mañana y en los próximos días en el debate del Estado de la nacionalidad. Gracias, señor presidente. ¿Sí? Los canarios somos noticia nacional por una muy mala noticia, valga la redundancia, por un mal asunto, por un tema que nos tiene sumamente preocupados. Un asunto que, a priori, se parece mucho a los eres de Andalucía. Parece que se están copiando las formas y, para decirlo, en nuestro argot, en Canarias las mañas de lo que se sufrió en Andalucía con un asunto tan escabroso como el de los eres. Lamentablemente, el Gobierno de Canarias no hace sino enlazar un escándalo tras otro. Hemos visto una vez más al presidente del Gobierno hacer el juego del avestruz, que no es otra cosa que esconder la cabeza bajo la tierra para que los problemas pasen. Y, de esta manera, no se vea afectado por lo que está sucediendo. Evitó hablar del caso Mascarilla. Esquiva cada una de las preguntas que le formulo en sede parlamentaria, hablándome de otras comunidades autónomas, hablándome del pasado, hablándome de otros presidentes o presidentas autonómicas. Y, ante este supuesto caso de corrupción, pedimos al presidente del Gobierno, al señor Torres, la celebración de un pleno extraordinario para que dé explicaciones exhaustivas y detalladas a todos los canarios del asunto que estamos tratando en este momento. Este es un escándalo de dimensiones desconocidas. Hemos visto que cada vez aparecen nuevas noticias y ya salpica incluso al Gobierno de España. Y, por eso, ya hemos solicitado en el Senado la comparecencia de Nadia Calviño, quien es presidenta de una fundación que está integrada por ministros y secretarios de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, quien supuestamente otorgó contratos por algo más de dos millones de euros a la supuesta trama de corrupción que hemos mencionado. Y aquí, en Canarias, hemos solicitado, tal y como acabo de decir, ese pleno extraordinario al presidente del Gobierno para que hablemos de manera monográfica sobre este asunto. Hemos pedido la dimisión de la consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias, no por buscar una cabeza de turco, créanme que ese no es el objetivo, sino porque ella, en sede parlamentaria, en comisión, reconocía públicamente que todos los controles habían funcionado. Por lo tanto, ha faltado a su deber de vigilancia. Y nos preguntamos por qué el señor Juan Bernardo Fuentes ha sido sustituido por su sobrino, Taizet Fuentes. ¿Por qué cesan al señor Taizet como director general de ganadería del Gobierno de Canarias sin dar explicación alguna? ¿Cómo es posible que, una vez cesado, sigan permitiendo que sea candidato al municipio de Antigua en la isla de Fuerteventura? Y queremos también saber si el funcionario que fue apartado, según Marco Antonio Navarro, al que conocen como el mediador, le trasladó alguna información sensible a la consejera en esos momentos. Queremos saber también a qué se refiere el señor Navarro, insisto, el mediador, cuando afirma que también está implicada la Consejería de Sanidad. Y, sobre todo, exigimos al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que responda. Si realmente sabía que existía esta supuesta trama de corrupción, porque ya son demasiadas las dudas existentes. Y, además, quiero decirles que hay una arista, en este caso concretamente, que me afecta a mí personalmente. En una entrevista del señor Navarro, insisto que lo definen como el mediador, afirma, y abro comillas, leo textualmente, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, me envió un mensaje para reventar el Ayuntamiento de Los Ralejos y destruir a Domínguez. El Ayuntamiento de Los Ralejos era el que yo presidía y Domínguez soy yo. Es decir, esa supuesta trama corrupta no solo extorsionaba supuestamente a los ganaderos para luego utilizar los recursos en drogas y prostitución, sino que, además, intenta destruir a un oponente político. Concretamente, intenta destruirme a mí. ¿A qué se refiere el mediador con que va a reventar el Ayuntamiento de Los Ralejos? ¿Qué guerra sucia estaban planteando para destruirme a mí? ¿Hasta dónde el alcance de esa supuesta destrucción? Miren, esto es mucho más grave de lo que parece. De ser cierto, y yo les confieso que deseo que no sea cierto, yo les confieso que deseo que no sea cierto, altos dirigentes del Partido Socialista, altos responsables públicos, se habrían servido de esta trama mafiosa para liquidar, para destruir, por citar concretamente las propias palabras que utilizaba el mediador, a un rival político, a mí concretamente, que casualmente soy candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Como sabemos que todo va a quedar sin respuesta, o al menos con respuestas inconclusas, por parte del Gobierno de Canarias, y hoy quiero asumir un compromiso con todos los canarios, voy a llegar hasta el final de este asunto, no solo por lo que me ha afectado a mí personalmente, que ya lo he vivido en alguna ocasión, sino por el bien de esta tierra, porque dejemos de ser noticia nacional, por descubrir todo lo que ha sucedido ciertamente, y por ello quiero anunciar que el Partido Popular de Canarias se va a personar en la causa como acusación popular. Deseo, de verdad, que todo lo que podamos encontrar, que todo lo que podamos saber, sea para limpiar la imagen de esta tierra, y para que cada uno que ha utilizado su posición, su cargo en beneficio particular, asuma sus consecuencias. El Partido Popular de Canarias no se va a quedar de brazos cruzados. El Partido Popular de Canarias es consciente de que va a ser atacado e insultado en determinadas ocasiones, en donde nos van a decir que esto es un oportunismo político. Yo discrepo profundamente. Creo que el oportunismo político es utilizar, supuestamente, los cargos que la sociedad te brinda para reventar y destruir a un oponente político. Si alguien considera que no es oportuno que yo presida el Gobierno de Canarias, que me ganen las urnas, pero no a través de la posición que brindan esas urnas en cara a la representación de las distintas administraciones. Y dicho esto, pues, me pongo a disposición por si tienen alguna pregunta que formularnos. Bueno, el debate del Estado de la Nacionalidad es un compendio de análisis, dentro del tiempo que nos dan, que son 40 minutos, de todo lo que ha sucedido en Canarias. Y a nadie se le escapa que el Gobierno ha fracasado en la sanidad. A nadie se le escapa que este Gobierno ha fracasado en la dependencia. A nadie se le escapa que los canarios hoy son mucho más pobres que hace cuatro años. No hemos recuperado todavía la riqueza, que es el PIB del año 2019. Y a nadie se le escapa que este Gobierno será recordado por todos estos casos de supuesta corrupción que han venido enlazando entre uno y otro, caso Mascarilla, caso Mediador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son asuntos que se tratarán, al menos por parte del Partido Popular, en el día de mañana, pero lo que advertimos es que no vale única y exclusivamente hablar de este asunto en el debate del Estado de la Nacionalidad. Ya lo he dicho. Canarias. Los canarios merecen un pleno monográfico específico para esclarecer todo lo que se viene leyendo, escuchando o viendo a través de los medios de comunicación. ¿Han tenido ya el tema personal como asunto popular en el que no creen las causas? ¿Ya no han decidido judicialmente presionarse o no piensan creerlo en este formulario? ¿Y el pleno es terminar y ya no han solicitado el pleno es 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 el pleno. No lo hemos pedido, sencillamente porque hace tan solo unos minutos he terminado la reunión con los asesores jurídicos, quienes han evaluado la posibilidad de esa personación y hemos concluido en que sí, en que lo vamos a hacer, con lo cual están ahora en la redacción de ese documento que presentaremos para personarnos en la causa y, de igual manera, en el pleno. Es cierto que esto ha ido todo muy deprisa y en el día de hoy es cuando hemos concluido lo que les acabo de anunciar. En el caso de que sea cierta estas situaciones de los mandadores que no hablan de los mandadores, yo, en el historial, yo, en el caso de que sea cierta la situación de los mandadores, el Partido Popular va a presentar una actividad en contra de la representación de los mandadores para decir que es cierto que está manifestado y que yo, en el día de hoy, en el caso de que sea cierta si es cierto, cosa que deseo no sea verdad, no por mí particularmente, que también, porque yo no voy a esconderme, es decir, esto no es agradable, lo que no puede ser es que el máximo dirigente de la Administración Insular quiera ir contra 40.000 ciudadanos que son los que viven en el municipio de Los Ralejos, por no hablar de todo lo que afecta al comercio que allí se desarrolla, que no son los que viven. Por lo tanto, no es de recibo que un presidente de un cabildo pueda hacer este tipo de manifestaciones. Si así fuese, yo me imagino que debería de marcharse ya y si no, el Partido Popular va a exigir responsabilidades. ¿Cuáles? Vamos a ver qué es lo que descubrimos dentro de toda esta situación y cuál es la realidad. Oiga, yo desde un primer momento, sin entrar en valoraciones personales, todo lo he puesto en duda. Siempre hay que ponerlo en duda porque uno tiene que analizar cuál es la situación. Pero como ya hay experiencias, y lo he dicho, y el Gobierno no nos va a dar respuestas certeras, pues qué mejor que nosotros de primera mano descubramos si es cierto y por eso nos vamos a personar. Si es cierto todo lo que hemos visto, si es cierto lo que ha dicho concretamente sobre mi persona, porque esto no se puede permitir en la política. No puede ser que alguien quiera acabar con alguien. Yo no he venido a la política para destruir a nadie. No tengo enemigos en ningún sitio. Oponentes políticos que piensan distinto que yo, que creen otra forma de gestionar esta tierra. Pero yo no tengo oponentes, enemigos políticos en ninguna formación política. En ninguna. No, no, ellos no se han puesto en contacto todavía con nadie. Insisto, hace unos minutos que acabamos de terminar la reunión. No creo que esa sea la estrategia correcta. Yo creo que lo más correcto es obtener información de quien tú te puedes realmente fiar, que no es otro que de la justicia y por eso nos vamos a personar. Pero ni mucho menos los abogados del Partido Popular se han puesto en contacto con este señor ni con ninguna otra persona. Bueno, me gustaría preguntarle. Hoy ha dado una entrevista del señor Puente, que se convierte en la provincia y dice que no tiene nada, no tiene nada todo, que no le ha llevado a nadie de suor, ni de su compañero. ¿Le sorprende esto? Y que ya ha hecho ampliar la pregunta. ¿Es que usted se mueve al mediador a tirar de una marca de esta manera? ¿Le ve usted a él en el centro de la trama o en el centro de la trama de la trama? Uy, tiene usted tantas dudas como yo. Tiene usted tantas dudas como yo, por eso hemos decidido personarnos, ¿no? Porque es que es tanto, es que hemos leído, visto, sobre todo hay imágenes que son tan duras, ¿verdad? Que al final uno quiere saber la verdad. Y como ya no sabes de quién te fías, porque esto ha llegado a un punto tan preocupante que ya no sabes de quién te fías, pues hemos decidido dar ese paso, ¿no? Yo lo que sí les quiero decir es que no vamos a utilizar la personación como arma arrojadiza contra nadie ni en beneficio político del Partido Popular, pero sí es verdad que diremos con claridad cuál es la información que podamos ir obteniendo. Y el día que tengamos respuesta a esas preguntas se las daré con claridad, porque yo estoy tan perplejo, tan fuera de juego, digamos, como lo pueden estar ustedes, ¿no? Ustedes o todos los canarios cuando empiezan a leer todo esto, a ver imágenes, a ver fotografías, a ver WhatsApp que se han transcrito. Bueno, es que de verdad no sé a dónde podemos llegar con todo este asunto. No lo sé. He pensado mil quinientas cosas, ¿no? Uno puede hacerlo para salvaguardar su físico, otro para pues tener notoriedad, otros lo hacen por dolor porque alguien le ha fallado, otros, ¿por qué lo hace él concretamente? Es una pregunta que podría responder él, creo que única y exclusivamente, yo no lo sé. No lo sé. ¿Las elecciones están creando en la línea de explotación de profesores o sea, a diputados nacionales de varios movimientos? Sí, lo dije. Esto tiene tal dimensión que ya ha empezado a afectar al Gobierno nacional y por eso también hemos pedido comparecencia en el Senado de Nadia Calviño para que nos explique la adjudicación de esos contratos. En el Congreso haremos preguntas que también intenten esclarificar si es verdad toda esta situación en la que se han beneficiado diputados de distintas comunidades autónomas supuestamente de esta supuesta trama. Con lo cual, es que son tantas preguntas que yo creo que la única manera que podemos tener para obtener respuesta de ellas es eso, dar un paso al frente, personarnos, conocer de primera mano cuáles son los contenidos de lo que allí va sucediendo en este juicio y entonces sí, poder responder a preguntas que le doy mi palabra en todo este fin de semana me he ido haciendo y no he sabido dar respuesta. ¿No le supone que no le dio el ente sobre que nadie se ha dejado a fuente? ¿Usted cree que nadie le ha llamado? Yo no creo que haya dejado el acta sin que nadie le haya llamado. Y cuando hablo del PSOE, el PSOE es una formación política muy grande, nacional, insular, regional, local. Ya usted ve. A esa pregunta le voy a decir que yo no me creo que nadie le haya llamado. En algún momento le habrán dicho dar un paso al lado, esto es verdad, porque lo que no es de recibo es que esto suceda y tú que eres un máximo responsable de una formación, yo en este caso, si algún día sufriese una situación como esta, yo tengo que preguntarle a la persona implicada. Le creeré o no, pero tendré que preguntarle. No sé si en una llamada o en un café, pero tendré que preguntar, tendré que saber. Bueno, ya lo de mostrar el apoyo depende de lo que se sepa o de quien tenga que preguntarle tenga información o no, es decir, todo dependerá de eso. ¿No? Sí, pero muy bien. Esto está de la verdad que en su caso me voy a dejar un policial muy perfecto que el fiscal no haya tenido la decisión preventiva para que el fuente urbano, o sea, nada de la gravedad y la discusión que está en el tiempo del fiscal no haya tenido esa decisión preventiva. Bueno, hay que respetar las decisiones de la justicia porque en los últimos tiempos hemos cometido un grave error. El error es querer desde la política, desde la parte legislativa, intentar en la siguiente parte que es en la judicial y creo que ahí nos estamos equivocando. Por lo tanto, el fiscal ha manifestado cuál es su punto de vista, la jueza ha manifestado cuál es su punto de vista y si está el Partido Popular personado podrá tener con mayor certeza opinión sobre asuntos como este. Hoy en día lo único que nos queda es respetar las decisiones de las partes porque yo me imagino que todos velan porque las cosas salgan bien y se aclare lo antes posible un supuesto caso de corrupción tan grave como este. ¿Ante la verdad de la transcripción de los supuestos de la justicia que ahora continúa con el plástico personal y que sea presente de la justicia no no por distintas razones la primera de ellas es porque deseo que sea mentira ¿no? decir que no sea verdad porque si fuese verdad yo no sería capaz de dirigirle la palabra en mi vida yo he venido a la política voluntariamente para trabajar por los ciudadanos asumo un sacrificio no solo yo ¿eh? la mayoría de los políticos indistintamente de la formación política en la que estemos asumimos un sacrificio que es a veces incalculable en determinadas ocasiones se vuelve incluso injusto y que alguien que voluntariamente también ha participado y participa de la política intente hacer situaciones como esta de reventar a un ayuntamiento es que un ayuntamiento no es un edificio ¿eh? un ayuntamiento tiene detrás a cientos, miles de personas y destruir a un candidato no tiene perdón iba a decir no tiene perdón de Dios no sé si lo tendrá pero al menos el mío no pues nada muchísimas gracias buen día gracias 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 gracias